Nota de prensa, Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, situación del coronavirus al 30 de marzo, 10 de la mañana. Se han realizado pruebas del COVID-19 a personas que lo ameritaban, resultando todas las pruebas negativas. No hay nuevos casos positivos. Continuamos hasta esta mañana con los mismos tres casos positivos, todos importados. El caso número uno, gracias a Dios, continúa sin síntomas y en vías de recuperación. El caso número tres, la señora de 52 años que ingresó de Estados Unidos se encuentra en condiciones estables y cumpliendo tratamiento. El caso número cuatro, el señor de 70 años que también llegó de Estados Unidos se encuentra delicado de salud, pero estable. Hasta este momento tenemos un fallecido por esta causa, caso número dos. Continúan en seguimiento responsable y cuidadoso 15 personas que son contacto de los casos importados o que llegaron ellos mismos de otros países con brotes fuertes. Todos y todas en buenas condiciones, gracias a Dios. En este momento no tenemos transmisión local comunitaria. Todos, gracias infinitas a Dios. Muchas gracias.